¿Cuál es la puerta de nuestra casa? Este sector, que es el sector de la esquina, hemos resuelto el programa en dos partes. En la parte de abajo, una gran confitería, un restaurante, y en la planta alta, oficinas y un sector de mini-museo, porque la idea es ambientar todo lo que es la primera planta con la estética o el estilo de los años 40, de cuando San Lorenzo era grande acá. ¿Para qué? Para que los mayores recuerden lo que era San Lorenzo, la serie que estaba debajo de la tribuna, los que no somos ni jóvenes, los que estamos en la mitad, nos acordamos de cuando éramos pibes, y los más chicos dirían, esto es viejo las cosas que hacen. Un poco es para barrer todo el panorama. Este edificio es un edificio ya mucho más funcional, está sobre los tres de las casas, y tiene tres plantas. Son plantas diáfanas, ¿qué significa diáfanas? Es que no tienen columnas en el medio. O sea, nos van a permitir una multiplicidad de usos, pero no en un nivel, sino en tres. Desde la planta baja, podemos funcionar como una expansión de lo que es el sector de restaurante y bar, pero a la vez va a estar muy relacionado con la calle. Lo veíamos en la fachada de una gran ventana, porque la idea es que si San Lorenzo quiere que la gente vuelva, tiene que abrirse, digamos, es una relación dialéctica, de ida y vuelta. Entonces, en cierta forma, hasta fantaseamos muchas veces cuando hablamos esto de noche a cada vez, y bueno, abrir y que esto continúe con la calle, que puede funcionar con una gran pantalla, con el famoso cine de verano, actividades sociales, bailes, recitales, carnavales, o sea, que la calle vaya a ser parte del club. Y también vuelvo a lo anterior, vuelvo a lo simbólico, para que la calle sea parte del club y nosotros seamos parte de la calle. O sea, no armar un paradón, y voy a ser sistémico con el tema del paradón, porque es algo que me enojó mucho esa propuesta, o sea, no queremos cerrarnos al entorno, queremos abrirnos en todos los lugares posibles. Y traje esta fotografía porque acá se ve la imagen de un arco de Tito, en Roma, que es el lugar por el cual se hizo como homenaje, pero a la vez por acá se pasaba y era un arco purificador. Y lo que me gustó de esta foto, por eso la puse, es que detrás de este arco hay un estadio, y creo que todos en el fondo tenemos la fantasía que algún día si hace este arco, detrás también de la pared por un estadio. Sí, por favor. Esta es la primera planta en la cual tenemos el tema administrativo, un nuevo zoom inmenso y un núcleo de ascensores, escaleras y virtuales. Volvemos, por favor, a ver si hay alguna cosa. Acá. La entrada, la del arco era por acá. Acá está el arco que lo veíamos antes. Cuando se entra este hall, este hall funciona como un elemento distribuido. Nos va a permitir volver hacia lo que es la actual sede y hacia el polideportivo o ir a la parte recreativa. Como concepto, esto va a ser un hall de un gran edificio de un gran edificio. Cuando se refiere a polideportivo, es la estructura de salud de uso múltiple que está al lado, no en polideportivo. Ah, ahí está. Pero para que vean que todo esto no es un discurso que está vacío de estudio. Acá tenemos una estimación de costos. Estos son costos que están sintetizados. Ahí tenemos el detalle de por qué sale en estos números. Estamos hablando de un edificio multiuso, la construcción del acceso a la sede y la refugiación de la sede. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos. Equivale a 1.260.000 dólares. Gran parte de estas estructuras, fundamentalmente, de la construcción del edificio multiuso de la sede. Hemos tenido contacto con la firma Astori, que es una firma que está ligada a la historia de San Lorenzo. Es casi una gran alias estratégicas desde el punto de vista comercial. Y hemos trabajado y nos han dado una estimación que todo lo que tiene que ver con la estructura, tanto de esta parte del edificio funcional como de la sede, estaríamos hablando alrededor de 2.300.000 pesos, 571.000 dólares. Respecto a las cifras, tanto estas como las del polideportivo, que obviamente que para el común de los mortales son cifras altas. Yo cuando pienso en estas cosas siempre pienso en los contratos. Vos hablabas de Ramón Díaz y lo que gana un técnico. No es por presentar con uno o con otro, lo que gana un técnico. O sea, lo que cobra un técnico de un año nos permitiría tener polideportivo por los próximos 25. Podemos tomar el sueldo de... Para el lado no tengo nada deña forma ni contra Ramón Díaz, digamos, yo porque lo nombro él, pero podemos tomar la plantilla de sueldo que se paga en el fútbol profesional y podemos decir, bueno, tenemos un jugador menos y una serie un poquito más grande. Tengo concepto. Tiene que ver con el concepto de integrar el club en todas las cifras. Y esto es lo último. Este es un chiste que hemos hecho que estamos muy cuestionados pero no importa. La idea que era en el techo del... Y esto es para cerrar esto. En el techo de la esquina la idea era que poner algo simbólico, un cartel y se nos ocurrió un poco la sensación cuando uno está en la cancha y pasa el telón por arriba, esta cosa de sentirse como tapados, como ser parte de esta totalidad, que perdemos parte de nuestra personalidad y por un momento somos parte de una masa que compartimos los sueños. Pero un poco la idea fue acá generar un patio de juego para los más chicos con un montón de elementos arquitectónicos como banderas y cables, telas, en la cual en lo juego, en lo cotidiano sentirse como cubierto y protegido por San Lorenzo. Que eso tiene que ver con lo anterior de que sean edificios muy simbólicos. Hay una última... Sí. Esta es la fachada del edificio muy triunfo en el que te abramos las puertas que se abren y permitan la integración con la calle y la idea es que en esta fachada esto es un alero que se puede hacer un gran balcón que aparezca a ver si hay que hacer por favor. Esos son los tres lotes sobre las casas, ¿entiendes, no? Que aparezca una gran pantalla de Kitty Pong para poder ver partidos de visitantes de San Lorenzo, recitales, o sea, que esto, que es un balcón durante toda la semana, en algunos momentos funciona como un gran escenario en el cual pasan cosas y es una forma de atropiarnos en la calle. Así que, bueno, conceptualmente esto fue lo que nos podemos decir de la ambición de la sede. No sé si querés, San Piedra, está perfecto. ¿Está bien? Bueno, yo me voy a hacer una pequeña introducción hacia mí, nada más. Saben que el proyecto de la segunda propiedad, nuestro proyecto al avanzar en la compra de propiedades no era solamente sumar espacios o dejar terrenos tipo abandonados o baldíos para el futuro, sino darle una funcionabilidad, una función a cada uno de los de los predios y que esa función justamente esté ligada con la historia de San Lorenzo. Por eso, la propiedad de José Marcos Viceno XXI es una casa de cultura relacionada con el tango, con la cultura de lo que era esta universidad popular que tenemos debajo de los tablones y todo lo que pasa de adentro, desde lo cultural, por eso el centro, la casa cultural y del tango. Ahora, en la segunda propiedad, nosotros siempre soñamos, tenemos varios íconos en la cabeza, uno lo voy a mencionar porque es muy lindo, una vez visitamos la Peña de Lobos, el señor Francisco Menogio, el ingeniero Francisco Menogio, fuimos a ver un comedor que tienen ahí los chicos de Lobos, la Peña de Lobos y llevó 30 camisetas de San Lorenzo para los chicos que iban al comedor y le puso la camiseta a cada uno, lo subieron arriba de un trencito y desfilamos por el Día de Lobos. Y nosotros vimos, esto fue hace 6 años, 5 años, vimos en ese punto la máquina, la maquinita de hacer cuerdos, ¿no? Y un poco hablando con esto, con Adolfo, con los muchachos de la subcomisión diciendo qué función le podemos dar a la segunda propiedad y bueno, salió Amanda Bernal, salió sus 25 años de militancia por San Lorenzo con los más bajitos, que esos bajitos como los bajitos que vienen acá a apoyo escolar llegan de otros cuadros con la camiseta de Boca, con la cartuchera de River, con cualquier cosa y como es hoy este apoyo escolar donde todos los chicos son de San Lorenzo, en el recreativo se van formando cuerdos y una de nuestras misiones como hincha es de alguna manera darle fuerza al sanlorencismo y expandirlo. Por eso salió la idea del centro recreativo en esta propiedad que ahora Yamil les va a contar los pasos que vamos a seguir para la construcción de este recreativo tiene tres etapas y fundamentalmente también va a ser hincapié en cómo logramos transformar ese terreno que estaba para demoler del José Marmo 1691 en la Casa de la Cultura con el concepto de la campaña de cemento y el concepto de red y cómo lo vamos a aplicar a la construcción del recreativo Amanda Bernaldez. Yavid, Javier Buenas noches Bueno, como saben como saben el antoplaudio esta es la segunda propiedad adquirida gracias a la corte de todos los hinchas y socios del Club Atlético San Mundo Almagro está ubicada en las casas 40-45 era el lote 31 de una imagen que vimos anteriormente la espalda del lote está directamente comunicada con lo que es hoy la Plaza Lorenzo Massa la propiedad propiamente dicha es la número 1 que da al frente de lo que es las casas tiene la estructura típica toda la propiedad de lo que es las antiguas casas chorizo que eran los lotes generalmente recostados sobre una de las medianeras mirando a un patio esto es el estado actual de nuestra propiedad termina hasta acá este es el lote 2 o la propiedad 2 y esta es la propiedad 3 que es la del fondo tiene un acceso por el frente llega a un pequeño patio y después están la distribución de los locales originalmente esto suponemos que era un gran patio se ve que con el Correo de los Servios ha sufrido modificaciones y impresiones que han ido perdiendo un poco la idea de lo que era la Casa Chorizo entonces lo que era originalmente un patio hoy aparece intrusado por decirlo de alguna manera por distintos locales la idea de lo que es la primera etapa de refacción de la vivienda para ponerle en condiciones para que funcione el centro recreativo es un poco volver a recrear la estructura típica de la Casa Chorizo limpiando lo que es el patio original de los locales que hoy la ocupan y reaprovechando el uso de estos locales que están recostados sobre esta medalla tenemos acá un núcleo sanitario que es el existente la idea sería acondicionarlo y se agregaría uno más en forma provisoria al menos para poder brindar un servicio acorde a las características del recreativo podríamos tener ya viendo un poquito más adelante si pensamos en poder ampliar el centro recreativo esto sería adquiriendo la seguridad del medio que es la propiedad número 2 la idea siempre es respetar esta idea de Casa Chorizo generando un gran patio lineal donde convergen los distintos locales seguiríamos manteniendo el núcleo sanitario donde está actualmente hoy y el chiquitito provisorio que aparecía por acá es lo único que habría que sacar y vendría acá atrás que es lo que hoy actualmente está lo que es el baño y cocina de esta propiedad o sea que la idea en sí es mantener la estructura de la propiedad sin modificar el espíritu de la casa ya dando un paso más podríamos hablar de adquirir lo que es la tercera propiedad que debería ser el contrafrente donde generaríamos este patio se transformaría en un gran zoom lineal donde además de coser todo lo que son los locales nos sirve de acceso de entrada y salida de lo que es el polideportivo y además sirve como apoyo si se quiere de lo que es lo que vendría a ser esperemos que dentro de poco el polideportivo donde hoy se encuentra la plaza el proyecto final termina integrando el polideportivo y el recreativo bueno esto es un poco la síntesis de lo que es la idea de una primera etapa que es donde vamos a poner que vamos a trabajar próximamente recuperando el pequeño patio una segunda etapa de ampliación que es tomando la propiedad del medio se ve como la mancha violenta va creciendo y una tercera que es ya copando la totalidad del terreno y a su vez interconectándolo generando esta situación de poder cruzar por acá como un pinche que de las casas se comunica directamente con el polideportivo la idea siempre fue economizar los gastos y maximizar los recursos de manera de vuelvo a lo mismo mantener la estructura original de la casa que es un poco la idea que hemos tenido que tenemos en este sentido en esta propiedad y es lo que se ha hecho en la UDT en Marmo de 17-21 mantener la estructura de la casa y refuncionalizar los locales existentes ¿es uno más? ¿es uno más? ¿es una foto? este es el bueno este es el frente las casas 40-45 ¿es uno más? esto es el acceso esta es la puerta que da las casas justamente es un que da un patio muy pequeño ¿vale? esto es desde el patio hacia esta primera puerta que sería una de las partes a demoler para abrir este patio esto vendría a ser una escalera que va a la terraza que también sería una parte a demoler porque esto está molestando un poco lo que es la idea nuestra de generar ese patio esto es uno de los interiores las carpinterías que se encontraban dentro de todo en buen estado la idea sería reciclarlas recuperarlas y volver a retirarlas de acá ponerlas a nuevo y volver a ubicarlas de manera de también lo que decíamos de economizar recursos y darle utilidad esto es una vista desde la terraza este es el pasillo estos son los edificios que están acá enfrente o sea que nuestro polideportivo aparecería por acá mostrando un poco la idea de este gran patio que conecta las casas a través del centro recreativo con el polideportivo que esperemos que prontamente lo podamos ver ¿hay uno más? ¿hay más? ¿buena? ¿cuál es otra? es útil destacar que la propiedad que ustedes están viendo es la casa 40, 45, 47 para los que por ahí no lo saben tiene una entrada sobre la calle de las casas y una sobre lo que vendrá a ser el pasillo que es este que está acá exacto son dos propiedades digamos no tienen su división pero funcionan como dos propiedades separadas es más grande del mismo dueño pero vivía gente le alquilaban a distintos dueños a distintos inquilinos hoy la propiedad se encuentra a su vez subdividida en dos propiedades es este muro que aparece acá o sea esta propiedad tiene el acceso por las casas 40, 45 y por las casas 40, 47 que es este pasillo se accede por acá a lo que es esta sub propiedad nuestra idea es retirar todo esto y hacer volver a hacer lo que fue en algún momento una sola idea por los costos que estuvimos trabajando estamos hablando de alrededor para la puesta a punto para llegar en esta primera etapa que es la refacción del futuro centro negativo Manga Benardes estábamos hablando de un valor estimado hoy en día en 22 mil dólares en concepto de materiales ¿cómo llegamos a este valor? bueno un poco con lo que decía Claudio y lo reforzaba el arquitecto Pando el concepto de red de a través ya sea el pasado por la vuelta la venta de remeras las rifas las donaciones voluntarias los mensajes de texto por la vuelta dinero mail etc siempre todo lo que hacemos lo hacemos contando con la solidaridad la solidaridad de los hinchas porque en definitiva San Lorenzo somos los hinchas no, acá no va a venir ningún mesías a salvarnos ni nada es poner que cada uno ponga un granito de arena para que lo que hoy vemos lo que veíamos en estas imágenes en el estado que está pueda llegar a ser lo que fue algún día el centro negativo Manga Benardes lo mismo que como ejemplo testigo podemos ver claramente lo que es la casa de la cultura una propiedad que se compró en un estado edilicio malo o no decir regular se ha puesto después de un año de trabajo se ha puesto se ha renovado se ha reciclado completamente se ha ampliado vamos a ver algunas imágenes bueno estas son imágenes de lo que es hoy la casa de la cultura esto no es esto es ahí estamos limpiando eso no se compró te va a gustar primer día que nos dieron la llave esta es la terraza miren lo que era y después van a ver como quedó esto ya fue como fue quedando lo que es el lugar descubierto y prácticamente abandonado se transformó en esto hasta tiene piso flotante para que puedan bailar tangos esto y lo que vieron anteriormente es lo mismo esto es lo que era ayer la terraza hoy es un salón de uso de múltiples Javi la campaña es lo mismo es la casa ayer y hoy es lo mismo esta es la parte de abajo estas son las aulas este es la clavagoya para el museo el frente esta es la clavagoya del baño el baño que estaba un poco sucio pero bueno se ve muy bien el concepto de como refuncionalizar las cosas reciclar la base de todo este trabajo es mucho el esfuerzo de la gente que ha colaborado también con su mano de obra y lo que es la campaña de cemento que ahora entre Javier y Yamil le van a explicar cuanto se recaudó y en que consistió y algo para destacar es el tema de la campaña de cemento gran parte de la obra yo creo que un 70-80% de los materiales fueron por donación cuanto se donó el total el monto actualizado porque esto fue en el transcurso de la obra entonces para manejar un valor que no esté discontinuado lo actualizamos a la fecha son 10.334 dólares con 41 centavos eso es solamente el concepto de materiales de gente que donó desinteresadamente vinieron dejaron algo llamaron che yo tengo una bolsa de cemento media bolsa de arena no pidieron salir a ningún diario ni hacer ningún ningún circo porque habían donado algo regalado algo son 10.334 dólares con 41 centavos que la gente de San Lorenzo le regaló a San Lorenzo el marco nada más y está a la vista porque no estamos hablando nada en el aire además la propiedad se adquirió 75.000 dólares que ha mejorado no menos pongamos un promedio 135.000 dólares con lo cual San Lorenzo el club atlético San Lorenzo se capitalizó en 135.000 dólares ha sido totalmente anónimo no hay un nombre delante de esto es la subcomisión del hincha que obviamente somos los hinchas y los socios a los armados nadie más no hay un nombre a la cabeza que venga a figurar no esto somos todos porque si no esto no funciona lamentablemente es así o afortunadamente no es un modelo personalista sino un concepto de red correcto y esto mismo vamos a aplicarlo al centro recreativo pero el mismo concepto con la campaña de cemento dijimos en un momento cuando arrancamos la campaña de cemento básicamente consiste en que la gente no